Music Records Editions, calidad, creatividad y potencia auditiva En todo El Salvador, San Salvador, escuchas a DJ William, el ingenioso musical La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Maneja mi vida En sus brazos Alienta mis pasos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Bendición y abundante pan 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 deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, cosas, tus sentidos, tus sentidos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Dame tu vida para vivir. Repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas, confíselo con tus labios, todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan nuevas fuerzas, tú verás. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, abren los toros, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanta las almas del cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Una unción que me hace cantar. Cuando levanta las almas del fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Cuando levanto el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Una unción que me hace más. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Que me hace cantar. Que me hace cantar. Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. El fuego. 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 Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y con un beso 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, 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 santo Mi corazón le adora Mi corazón sabe decir Santo, 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 ¡Santo eres tú! ¡Santo eres tú! Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí 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 Music Records Editions Music Records Editions El ingenioso musical Su gloria está aquí El ingenioso musical Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí